Soy de la tropa del infierno, del infierno Las monstruos con calaca y cuernos Y hacen que viondos del cerebro Dos de morir no tengo miedo Del infierno Bien tienen controlado el pueblo Ahí va el chamuco quieren verlo Bajo y la muerte iba de enero Batallón de sicarios así los quiso nombrar Por algo son del infierno los hijos de satanás